Tendremos un reportaje con la historia completa del asesinato del preso político Edi Montes Praslin y las consecuencias que ya está teniendo en la crisis nacional. Les presentaremos una entrevista con el periodista y escritor John Lee Anderson, corresponsal de la revista The New Yorker para América Latina, sobre la crisis del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y la relación de Venezuela con Cuba y Nicaragua. Hablaremos con los cantautores Luis Enrique Mejía Godoy y Luis Enrique Mejía López sobre la cultura en tiempos de la rebelión de abril y el impacto que ha tenido en su música y sus canciones. Y al final del programa, la sátira de las noticias en la última Mirada News.